Hola estudiantes, me llamo Jessy y yo soy tu maestra de inglés online, your only reality English teacher, I might add, y en este video te voy a enseñar como poner los subtítulos que yo escribo y no los subtítulos que YouTube hace para ti. Porque los que vienen de YouTube, pues son los automáticos y suelen tener errores, o sea, siempre tienen errores, tienen muchos errores. Por ejemplo, dice aquí en un video, I'm Jessy, you're online. No, tú sabes lo que voy a decir, I'm your, yo soy tu online teacher, ¿ok? Porque este solo es un ejemplo, hay muchos errores porque el inglés no es, no es un idioma fonético. Ok, so, ya sabes por qué, es importante y me di cuenta que necesitaba saber porque en el último video que hice, yo tenía más de mil views en el video y nadie, nadie me había dicho, nadie se dio, nadie se dio cuenta de que no tenía puesto los subtítulos. Y yo tengo en la sección abajo del video, turn on the subtitles, like, prende los subtitles, no. Pon los subtítulos, or whatever. Anyway, y nadie me dijo, oye Jessy, ¿no has puesto los subtítulos? No los había puesto porque no los había publicado, los había escrito, pero se me olvidó, se me olvidó publicarlos. En fin, aquí es como se puede hacerlo. Si puedes hacer clic aquí y vas a ver, aquí dice generado automáticamente. Estos son los subtítulos de YouTube, los que no sirven para nada, de hecho. En este video no he escrito los subtítulos, entonces solo tienes esta opción. Vas a ver aquí que dice uno, nada más. Pero este es el último video que hice y si escribí los subtítulos y si haces clic aquí, vas a ver. Inglés, dice inglés, no dice automáticamente. No dice subtítulos automáticamente, ¿ok? Dice solamente inglés. Y eso es lo que quieres, porque estos son los subtítulos que yo escribí. Ya lo tienes, ¿ok? Y también puedes ver aquí que tienes dos opciones, uno inglés, uno inglés generado automáticamente. Ya, me ayuda a leerlo. Ya, esos son los de YouTube. Ya, no quieres poner estos siempre los que dice inglés, ¿ok? Es muy importante porque vas a aprender inglés leyendo los subtítulos, pero tienes que leer lo que digo y no lo que YouTube piensa que lo digo. Y también yo quería hacer este video para ti porque yo quería, yo tenía ganas de hablarte en inglés, digo español. Yo tenía ganas de hablarte en español para ver si todavía lo podía hacer. Eso me cuesta, me cuesta mucho porque ya solo hablo con mi hijo, donde lo puedes ver, no sé, está ahí dormido. Solo hablo con él en español y pues con él no me habla. He's understanding, me entiende, and it makes me very, very, very happy, and very, very proud, very proud, mommy. Ayer le dijo, to give the kiss, give the doll a kiss en español, and he gave the doll a kiss. Ok, ya estoy mezclando mucho el idioma, los idiomas, porque me cuesta hablar en español, pero hay que practicar y tú también, tú también siempre tienes que practicar. Solo si hablas contigo mismo. I love y'all. Thanks for watching. Bye.